Alguien muere cayendo de golpe, en seco, confesándose solo, definitivamente. Estremeciendo el pavimento sacado de la tarde, alguien muere humanamente, no hubo más tiempo de decir, compañeros, alguien muere desbaratadamente. A dos centímetros del pavimento, la vida se deforma como la primera mayúscula infantil. No hubo tiempo, ni de romperse el corazón descubierto, ni de cantar revolucionariamente. Alguien muere su completa inmovilidad, irremediablemente de sí mismo, sin años, ni mujer amada, ni hijos, ni nada ya. Alguien muere el aliento, como bandera anónima comunicada por el golpe militar número 155 y el porvenir, alguien muere demasiadamente. No se oye ya, solo el helicóptero oficial del terrorismo de Estado, que escapa a través de la metralleta M1, ahogada por la unión del pavimento y la guerrilla del pecho, cumplidamente nacional entre el humo y la paga.